La gente, un voluntario, le dio a Emanuel Ferrari, que es el presidente de la Familia Mundial de Radio María, una imagen de Radio María. Buen día, Radio María. La conoce. La conoce. ¿Cuántos años Emanuel dedicado a esta obra? Son 26. ¿26 años? Entonces, ser aquí, ver todo nuestro amor, ver el clima, es una alegría trágica. Sí, además nos ha impactado esta mañana, Emanuel, la cantidad de personas que han dado testimonio de qué están haciendo en cada rincóncito, cómo se reinventa el encuentro, ¿no? Porque, digamos, primero decía, todo el mundo decía lo mismo, vamos a orar, después de oración nos encontramos, después compartimos, después vemos qué podemos poner cada uno para el proyecto. Y el proceso me parece exacto. Sí. Oración, compartir, misión y colaboración. Es la cosa que me emocionó. Sí. Oración. Recitamos el rosario, después... El encuentro. Esto es una meravilla, una meravilla. Gracias a vosotros, gracias al Padre, que es muy fuerte, da ánimo a todos. Pero la verdad que, bueno, Emanuel, tiene 83 años. Es de manera que no le diga nada, ni le diga nada. De qué manera, por favor, a la gente. La mañana me he dicho, ¿no? No, a los próximos. Y esta mañana le pregunté, ¿cuántas veces había estado África? Tres. Ya en día. Y habla África. ¿Y en Estados Unidos cuántas veces había? No, todavía no. América Latina la primera. Prefiero, en este momento, estar un poco más en Italia. En mi corazón, no, en mi corazón, donde está África y África, que son dos posibilidades de conversión enorme. En hoy, en hoy. No te vamos a preguntar sobre los precisos de los datos, porque eso lo vamos a dar nosotros. En el transcurso del programa, cuando hablemos también contigo, a partir de las 5 sobre cada proyecto. Pero antes de dejarla, Gabriela, con una serie de entrevistas y de cosas que tiene preparadas la producción, el vecino que se activó por India y por China, por decir, dos lugares de gran misión. ¿Qué se te mueve dentro del corazón cuando pensás en esos dos países? Y claro que son dos países muy difíciles, donde si no empezamos en modo justo, podemos perder muchos años. Y yo tengo la responsabilidad de no perder este tiempo. Claro que un proyecto como China, es un proyecto que comporta también costes. Por ejemplo, podemos ir a Hong Kong, ya está en la digital. Se podría empezar con digital, pero no son costes. Muy altos. Entonces, yo he dicho, vemos la mariatona. Si la mariatona nos consente, significa que es la Virgen. ¿Quién? Estas cosas pierden. Para mí, siempre es esto. No es nosotros que decidimos, vemos un poco los señales, en consecuencia, se va, se decide o no. Pero sí nos toca a nosotros, de manera que eso lo conversábamos recién en el almuerzo, disponer todo para que el cielo trabaje. Porque a veces dice, yo me estoy convencido que el cielo no manda más porque no tiene los recursos humanos bien ordenados para que las cosas funcionen. Seguro, esta es mi experiencia. Veo que cuando las personas son preparadas, son prontas para el escopo, para el desarrollo, el desarrollo se va. La Virgen manda. La Virgen manda. Manda. Esto no es fácil, es tener una relación así con el cielo. No hay una regla. No, lo que está diciendo es cómo se captan las señales que el cielo manda en un contexto cultural tan diverso. ¿Por qué? Pero al final, yo pienso esto, te lo decías fuera del aire y lo quiero decir también a los oyentes. Cada país es lo mismo. Es decir, es lo mismo estar en China que en Argentina. De algún modo es distinto, es muy distinto, pero el ser humano es el mismo. Y por lo tanto, hay algo del proyecto que es para todo el mundo, que encuentra un escenario semejante en todas partes. De verdadero, cuando, oh Emanuel, tú te vas en todo el mundo, dime, no, lo mismo, todo el mundo. Somos todos hijos. El pecado original. Detendo la parte. Y el anuncio del Evangelio tiene fuerza para todos. Sí. Vamos, yo soy optimista. La Virgen ha preparado este proyecto. Este proyecto acompaña a la Virgen y su victoria sobre la fuerza del mar Nosotros no conocimos los tiempos, pero son seguros Y queridos oyentes, ánimo, adelante, vale la pena Esto además vos lo ves testimoniado en cada lugar donde vas a manar En cada rinconcito donde estás presente con tu ejercicio de la presidencia Descubrir lo mismo, la reacción de la gente frente a este proyecto Es lo mismo aquí que yo estuve con vos en México y en Houston Y yo vi lo mismo que veo aquí, lo veo en Italia Claro, yo digo esto, la Coca-Cola tiene un sentido diferente Estados Unidos y Europa La de María no, es la misma De oriente a occidente, de norte a sur, cambia solo un poco la música Porque la música en Indonesia, tú no puedes dar una música en Argentina Y en Argentina tú no puedes dar, sí, te puedes dar Beethoven en un concierto Sí, sí No se puede dar, esto es la sola diferencia Para esto, todo es lo mismo David Me quedo, lo escucho como en estéreo Porque mientras escucho a Emanuele hablar sobre lo que está hablando Con el otro oído estoy escuchando a un hombre que lleva entregando su vida Permanentemente las 24 horas del día Porque lo sabemos que hemos estado cerca de él Desde hace 26 años, tiene 83 años Hubo épocas en que prácticamente no bajaba del avión Y entonces contemplo el rostro de una persona que llegando a esta edad Tiene la fe de un niño, la fe escura espiritual de un niño Y la alegría en su rostro de quien trabaja para quien ama Entonces, escucho como en estéreo Lo mantiene joven Sí, es como si estuviera más allá de Guinea, de Nigeria, de China, de Haití Está totalmente ahí, pero es ciudadano del mundo Pero no pertenece al mundo Es quien lo ve mientras habla Percibe ese sentido de doble pertenencia Sí